El reciente estudio publicado en la revista científica inglesa The Lancet indica que la inmunidad natural producida por un contagio de coronavirus reduce el riesgo de reinfección en 84% por al menos siete meses. Sin embargo, esto no quiere decir que se deba bajar la guardia en el tema del autocuidado. Los resultados fueron obtenidos de una muestra de 25.000 profesionales de la salud en Inglaterra. Expertos aseguran que el periodo de inmunidad sigue siendo desconocido porque los resultados de los ensayos varían hasta por la población que participa en ellos. Se ha establecido un rango incluso entre tres meses y 18 meses. ¿Y esto de qué depende? Del horizonte temporal de seguimiento de los diferentes estudios. El estudio también indica que la protección es mayor si la infección fue sintomática. Se ha encontrado que sí hay una correlación entre la ocurrencia de síntomas por COVID-19 y una respuesta inmune que puede llegar a ser mucho más duradera e incluso con verdaderos anticuerpos neutralizantes. Por esos días son muchas de las personas que registran pruebas positivas por segunda vez. Eso pondría en el papel que la reinfección por COVID-19 podría dejar de ser un mito. Lo que pasa es que es bastante difícil poder objetivar y demostrar que es una reinfección porque esto requiere que se demuestre que fue por un linaje diferente. Entonces podemos estar ante un subregistro y una subestimación importante de los casos que se comportan como reinfecciones. Sin importar si ya se contagió o no, los profesionales de la salud recomiendan continuar redoblando los protocolos de bioseguridad. Aún nadie está totalmente a salvo.